Aquí recupera desde el fondo Fuentes, cuatro minutos entonces, viene Castro, va el zurdo cruzando la frontera, la marca me cerca a Candelo, lo encierra Candelo, Castro, en cara hacia el medio, tres le caen, despeja Aguirre, el rebote es de Rivas, balón contra el área para Marco Pérez, va el goleador, Marco pelota de gol, Mateo por el empate, el toque al medio, al arco, ahí afuera, ¿por qué no le pegó? ¿Por qué no le pegó Mateo? Otro con el que van a correr rápidamente, lo hace de corto, viene Salazar, para arriba, por el empate, el arquero Kevin Mier, el as, el uno de Nacional, que mantiene la victoria parcial de Alberto Laca, aquí otra vez la tuvo Águilas. Esto es increíble, ¿no? Mano a mano, solo, bueno, venía bien Mier, ¿no? Achicando. Este es el mejor primer tiempo de Águilas Doradas, la figura para mí del primer tiempo, a mí me ha gustado, me ha gustado mucho el trabajo de los volantes internos de Águilas, pero creo que Mier ha sido fundamental para mantener el arco en cero de Nacional. Me quedo con Mier. Richi. Mier, 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 ya lo he adelantado, Mier me parece que ha sido determinante para conservar el arco en cero. Mier de Nacional, vamos por el segundo, ¡al arco! Salva al arquero Contreras, palía. ¡Pues ponga de un punto!